Para ti mamá, hoy vengo a traerte y en un beso darte mi canto de amor. Dulce madrecita, mil veces bendita, para ti mis versos de salutación. Ofrenda de mi alma, plegarias de un hijo, que implora de enojos tu felicidad. Que el cielo te envíe, ventura infinita, en tu santo día, para ti mamá. Música Para ti madre mía, evoco estos versos, para ti madre santa, hoy elevo esta canción. Dulce madrecita, mil veces bendita, para ti mis versos de salutación. Ofrenda de mi alma, plegarias de un hijo, que implora de enojos tu felicidad. Que el cielo te envíe, ventura infinita, en tu santo día. Para ti mamá.